Seguimos con el surf ahora y nos vamos a Europa, San Miguel, en España. Prueba de resumen del lugar y las condiciones para este 6 estrellas del ASP en Sarauts. El San Miguel Proy, como vemos los muchachos, han envenenado con los 360 y con los Aerials. Campeonato juvenil que tuvo una gran cantidad de escritos, ya que hicieron rondas de 168. Mientras vemos el gris en torno que presentaba Sarauts. Finalmente, en la ronda de 16, o sea, los cuartos de final. Marlon Lipk dejaba fuera a William Cardoso de Brasil. Thomas Hermes, a Manuel Selman. Shai Thompson, de Australia, a Simao Romano. Y Perl Stanlich, a Beirik Debris. Pasaron así a los cuartos de final. Donde completando la ronda de 16. Ramsey Bukiam, le ganaba a Brasiliano Jano Plano. Corey Arambray, de Estados Unidos, a John Jobert, de Sudáfrica. Thomas Hermes, de Brasil, a Marlon Lipk. y Perth Sandrick de Australia, Jai Thompson, compatriota. Así iban pasando las rondas para quedar en los semifinales y finales de este campeonato que repetimos, un 6 estrellas y que es promocional para los 100 top surfers para el próximo año y que se disputó la semana pasada en Sarawood. Condiciones de ola potentes. Todos los días hubo surf. Nunca hubo ninguna postergación. Y los muchachos tenían picos para demostrar ahí sus cutbacks y también sus aerials como parte de su performance ola por ola. Los finales, semifinales y finales de este campeonato, más adelante en el FAS. Y ahora sí ya nos vamos con las últimas rondas en Sarawoods, en España. Siguen los 360 al orden del día. Seguían las buenas condiciones. Y cada uno tiraba su especialidad. Hay algunos que hacían floatings. Este era el 360. Semifinalistas fueron Ransi Bukiam contra el Corey Arambright y Perth Sandlik contra Tomás Hermes, el único brasileño. que pasaba en el partido que pasaba en las instancias. Día de sol. Cambia las condiciones. Ola desde dos pies. Y en estas difíciles y en estas difíciles y extremas, pero por lo chicas condiciones, se disputaron las semifinales y las finales. Ransi Bukiam y Perth Sandlik pasaron a la final ganándole respectivamente a sus rivales. por buena diferencia y el duelo ante ambos. Y va a ser el epílogo de este campeonato. Con una pequeña diferencia de apenas un punto. Ransi Bukiam se llevó el torneo con 12.90. Frente a Perth Sandlik, el australiano, que logró casi exactamente un punto menos. 11.83. Las declaraciones de ambos, de lo difíciles de correr en estas condiciones, de lo difícil de ubicarse en un buen lugar para correr la ola y elegir dentro del área una buena zona. Y siempre con estas condiciones, está la alternativa o la disyuntiva de ir a buscar más cantidad de olas o de esperar una ola a vuela para poder meter las maniobras. finalmente que mejor ecuación logró obviamente fue el ganador que es Ransi Bukiam que se llevó a este campeonato. En el próximo bloque del Faro, ¿cómo termina la segunda fecha del Mahalo Stand Up Paddle en Nordelta? Espero un toque y ya viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!